Se adelanta a su amigo y es quien cae, oh, pequeño ícaro mohoso, ícaro aceitoso. El de Camín es un ángel caído que recuerda la brevedad de la existencia. ¿Quién no ha soñado con volar por la región? ¿Cuál es la edad en la que soñamos que volamos por la región? ¿Cuál es la edad en la que dejamos de soñar que volamos por la región? El niño encuentra la debilidad de su madre y de su padre, los ve llorar ante su caída. Es una confesión del pecado de haber pretendido negar a Dios para acceder a poderes prohibidos. Al caer, cae también del imaginario brujerí y ve a frutos desde la diferencia. Ya no se encuentra dentro de la obra mágica de sus cuentos. Ha experimentado la desilusión y ahora es despreciada como una...